Muy buenas chavales, bienvenidos a mi canal y hoy estamos en un nuevo vídeo de Minecraft Y bueno, por fin subimos otro vídeo de Minecraft, la verdad que ya tenía bastantes ganas Y bueno, deciros que me cojo el kit del pollo o algo así, estoy aquí en el servidor de Mino Aqua Y me cojo esta armadura que no me viene nada, pero que nada mal Me cojo el kit de los huevos o no sé, porque tengo aquí un montonazo de huevos Que nos vienen realmente genial, así que vamos a ello chavales, tenemos ya bastante cargaditos Bueno aquí, vamos a coger esto, no sé si tenía hacha, pero creo que no, así que vamos a cogerlo rápidamente A ver que tenemos por aquí, tenemos unas botitas, tenemos esto que nos interesa bastante Un poquito más de bloques y unas cuerdas, pero que yo creo que de momento no sirve para nada Así que vamos a ver que tal, estamos en el mapa de Pokémon, ahí hay un tío así que vamos a intentar reventarle Vale, aquí tenemos esto también, vale, vamos para allá, hace bastante tiempo que no he jugado a Minecraft Así que espero no failear mucho, deciros que ya para el siguiente mes ya me voy a comprar Minecraft Premium Y ya vamos a poder jugar pues muchísimo mejor, con menos lag, con mejores servidores y con toda la actualidad Espero que os guste chavales y también deciros que muchas gracias por verme Ya sé que no soy el mejor en Minecraft, que ni mucho menos Pero bueno, es un juego que a mí me gusta, específicamente me gusta Y entonces pues, quería hacerme un canal, me lo hice y la verdad es que el apoyo pues no ha sido increíblemente Pero sí que ha tenido un apoyo bastante considerable que a mí pues, pues me basta Porque yo todo esto lo hago por fan, chavales, así que venga, vamos a ver Vamos a reventar a ese tío que no puede entrar, que pichón, que pichón, que pichón Vamos, 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 va a morir, va a morir, necesitamos esa espada, esa espada tiene que ser nuestra No puede, no puede entrar, que pichón, vamos, ahí estamos Vale, hemos matado a un tío, vamos para allá, a ver si esta parte sale bien y no más fails Porque mis vídeos suelen ser fails, así que venga Vamos para allá, vamos para allá, creo que somos unas 50 personas suscritas al canal La verdad es que muchísimas gracias, agradece muchísimo y vamos a coger todas estas cositas Así que, no sé si viene alguien, así que venga, vamos para abajo También deciros que a mí me gusta subir partidas cortitas, es algo que me gusta Así que también decirme en los comentarios si queréis partidas más largas, más cortas Y la verdad es que si todo, la opinión y todo, pues todo va muchísimo mejor Vale, yo creo que va bien, aquí tenemos una invisibilidad La invisibilidad está de puta madre Vamos a tirar la invisibilidad, aunque realmente sí que se nos ve, pero bueno No está mal la invisibilidad Vale, ya vamos a poner un poquito de comidita Vale, nos comemos un filetito, estamos ya full Vale, el que no va a ver la armadura, claramente Y también nos ve más o menos el reflejo, porque si tenéis un vídeo en mi canal de Soy Invisible Que vamos, que faileé cosa mala Pero la verdad es que no me lo esperaba en ningún momento, que iba a ser invisible Y bueno, ahí estuve Vale, aquí tenemos una manzana dorada O dos manzanas doradas por ser más... O sea, espérate que estoy tirando huevos Vale, ese tío está ahí No sé qué cojones hace Pero yo creo que lo vamos a abrir con el arco de aquí, mira Uf, que me caigo, cuidado, 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 eh Vale, ese tío es medio tonto Nos hemos encontrado un tío medio tonto, así que... Cuidado que los tíos medio tontos Espérate que el tonto soy yo, chavales Uf, madre mía, no me he caído de milagro No me he caído de milagro Esto de no jugar hace tiempo te hace failear bastante Venga, vamos, 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 vale Ahí estamos, ahí estamos ya en su isla Tenemos la vida No sé qué podemos utilizar, no sé dónde está la lava ahora Aquí, aquí está la lava Vale, perfecto Vamos también a utilizar el... El piquito Vale, no tío, ¿por qué no lo cambio? ¿Por qué no lo cambio, tío? Puta madre Vale, vale, está aquí abajo, está aquí abajo Está aquí abajo Ahí no llegamos El tío de cojones hace ahí, tío ¡Qué pringao, tío! ¡Qué putísimo pringao! Vale, vamos a ponernos esto mejor Vamos a ponernos esto aquí Vamos a ponernos esto aquí Vale, y aquí podemos fácilmente... ¿Dónde tenemos hacha, no? Hacha, hachita Vale, cuidadito que este tío es medio tonto Y contra un tío medio tonto hay que tener bastante cuidado Vale, vamos ¡Es que te pasa, chaval! ¡Eh, no lo quemó! ¿Por qué no lo quemó? ¡Qué matada ahí, cabrón! ¡Uh, cuidad que me tira, eh! Cuidad que me tira ¿Tiene hack? ¿Por qué no se quema? ¿Por qué no se quema, chavales? ¿Por qué no se quema? ¡Vamos, vamos! ¡Ahí estamos! Eh, tío, pero ese tío tenía hack o algo Contra el fuego, o sea, increíble No se quema, ojo ¿Qué cojones? Vale, ahora voy a encontrar el otro tipo Vale, para ahí veo puente Cosa que me da a pensar De que este hombre está por aquí Así que ¡Uf, casi la cago! ¡Casi la cago! ¡Tiene super kill! ¡Le da puto espacio! Vamos a ir rápidamente Si me tira con unos huevos Con mala suerte Pero yo creo que esta partida Está saliendo bastante bien Estoy matando Y hace tiempo que no juego Y yo pienso que está bien Vale, vamos a bajar a esta isla Por si acaso Eh, hay gente que se queda con el shift Cosa que no me gusta Vale, aquí veo un checkpoint de estos Eh, ¿podría quitarlo? ¿O no se pueden quitar? Voy a quitarlo básicamente Porque pues es que el tío está Haciendo el troll De que De que está tomado por culo Le da el checkpoint Y se vuelve ahí Así que Vale Vale, vamos a Vamos a ir por Cuidado con este salto Espero que ninguno sea malo Porque haya hecho un puente de basura A algún tío Eh, vale Vamos a ir Vamos a ir con nosotros Manzanita de radar Por lo que pueda pasar Que nos vamos a encontrar Con quien sea Vale, no he cogido He cogido los objetos Del otro jugador Vale, sí los he cogido Pero no tenía nada interesante No, parece que no Vale, aquí parece que tampoco Nadie Tampoco me voy a parar Por todas las islas Así que venga Porque si no El vídeo se alarga Y ahí sabéis que me gustan Los vídeos cortitos Venga, vale Ahí está, ahí está el tío Ahí está el tío Cuidado Uf, vaya hostia Vale, vamos con el shift Tranquilidad Tranquilidad Vaya, listo ¡Ay, Dios mío! El chetao El chetao de turno, chavales El chetao de turno Vamos, baja, baja, baja Baja, está pasando igual Que el otro tío antes Vale, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo, Víctor Tranquilo Vale, 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 vale Vale, nos ha tocado un chetao, chavales Nos ha tocado un tío más chetao Que su puta madre Así que venga Cuidado Cuidado que te caes, amigo Parece que tiene Eh, hack Eh, hack No, no, hack No, hack Vale, cuidado Que seré un poco noob Pero tampoco llego a tanto, eh Así que venga Cuidado, chaval Vale, pero es que Con esta flechita No le voy a hacer casi daño Porque este tío Está muy chetado Vale, venga Cáete, chaval Cáete No vas a poder subir Vamos, vamos, vamos Vale, vale, vale Ahora podríamos aprovechar Que está haciendo el puente Para Para ir nosotros Que venga Uf Uy, que la Uy, que la Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Fuera, 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 fuera Fuera, 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 fuera Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa Hemos ganado Sí Vamos, chavales Hemos ganado, chavales Madre mía Contra un chito increíble Wow Pedazo de partida Chavales Yo creo que ha sido La mejor partida Que he jugado en Minecraft En toda mi vida Chavales Y bueno, aquí os lo dejo, chavales Espero que os haya encantado Nos vemos en el siguiente vídeo Ya sabéis que si os gusta Me encantaría que le vieses a like Simplemente porque a mí Me dan mucha más fuerza Para seguir subiendo vídeos Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, chavales Y hasta la próxima Chau, chau Chau